...va a seguir siendo secuestrado por el Frente Sandinista. Yo he sido una de las personas que trabajé mucho tiempo, ¿verdad?, por el PLC. Me retiré, no me peleé con mis hermanos, me pasé a apoyar un proyecto de nación por Fabio Badea, ¿verdad?, y hasta el momento sigo militando, pues, en el PLIN. Yo agradezco a todas aquellas personas que vinieron de Río Blanco, de Matiguá, de Rancho Grande, a nuestro candidato alcalde, don Raúl Vega, que nos acompaña el día de hoy, ¿verdad?, para el cual le pido un fuerte aplauso, porque ha sido uno de los hombres que ha luchado en contra de la dictadura orteguista, ¿verdad?, y que recientemente fue vaculeado por las turbas, pero sin embargo le hice presente a Nicaragua y le hice presente a la democracia, ¿verdad?, por eso le agradecemos y que todas aquellas personas que el día de hoy nos acompañan, como el doctor Parajón, ¿verdad?, les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, ¿verdad?, quiero felicitar, ¿verdad?, de manera muy especial a don Roberto Bendaña, que le ha salido del frente, ¿verdad?, a querer ser, ¿verdad?, la persona que democratice aquella institución política como es el PRI, pero que el día de hoy lo que nos motiva es buscar ese acercamiento con los hermanos del PLC, ¿verdad?, que nosotros sabemos que siempre han sido los luchadores por las libertades y que ahora nosotros, desde la fila del PRI, ¿verdad?, vamos a seguir luchando con ellos. También me he comentado, Andrés, que anda una delegación de Río Blanco de parte del PLC, creo que anda Moisés, el alcalde actual, para el cual también le pido un fuerte aplauso, ¿verdad?, que es uno de los demócratas más de este país y que creo que seguro que va a seguir luchando para que en el municipio de Río Blanco siempre se fortalezca y que vayamos unidos en contra de una sola causa, ¿verdad?, en contra de este dictador que tiene secuestrado a toda Nicaragua, a las instituciones, a los poderes del Estado.